hola acompáñame un nuevo que es ready with me para ir al kiosco empiezo por este aceite labial de technique y continuo con la profil de technique así un poquito por todos los lados mojo la brocha con un poquito de bruma y difumino así poquito lo voy interrando con la piel y ahora voy a coger el corrector 3 en 1 canvas también de technique y además hoy voy a hacer algo rapidito y lo extiendo con broma y con la brochita ésta que es de shane termino con los dedos cojo polvos translúcidos hidratantes de sigla y la brochita de shane es como si te mojaras la cara de verdad y ahora cojo esta planta paleta de essence es la bronce way que está descatalogada pero siempre os digo que hay otra muy parecida ahora mismo en las novedades de ese y me hago así el contornito y también lo voy a usar para hacerme la cuenca me lo extiendo así para afuera así con el mismo bronceador voy a echar un poquito también por aquí por el parpado inferior y con este brillito me doy en el parpado móvil así con esta brochita también de sigla ahora cojo este colorete de catriche que está descatalogado es mate y me doy un poquito por la mejilla aquí un poquito en el parpado la nariz la barbilla y voy con el iluminador este de essence de colección que está descatalogado también fue de un verano y soy yo con la bruma multifuncional de la colección origen de mercadona ahora cojo el teddy de essence y me extiendo aquí un poquito me levanto la mirada si cojo la extreme también de ese en que de la misma colección del iluminador de antes es parecida a la stream él es tan fijo ahora mismo y ahora me peino y fijo las cejas con la mega clear de wet and wet terminó con el vinil de maybelline tono peach y ahora también voy a dar un poquito de bruma para el cuerpo y cabello de ritual esta que me gusta mucho chao